No podemos estar en prisión, la prisión es para vagos e inadaptados Excepto por ustedes Es obvio que son gente finísima Tal vez algún día desean ir con nosotros ¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo clase de piano al rato! ¡Sáquenme de aquí! Ya me llegaron mis boletas Entonces alístense conmigo Escuchando la playlist de Claro del Megaland ¡Desliza! Oye, escúchame, niña boba Lo único que recibirás de mí Son lecciones Lección número uno Así se mueve la cabeza ¿Sabes qué voy a anotar? Que tu carrera está en el drenaje ¡Jajaja! ¡Soy a los que les gustó todo el sol! ¡Nas estoy en la consención del marcado por venir! ¡Por pasando conmigo! ¡Esto es muy especial para mí! ¡Desacaba a persona que se... ¡Aquí que esto fue tenaz! ¿Por qué se perdí de eso? Ustedes me envían vídeos bailando con las alabas de mi carro Explícame ¿Por qué me mataste? Yo no te maté hermosa Te maté de amor ¡Ay! Deja de enfocar mis granos Te maté de amor ¡Amo mucho! Hola, imagínense que yo no desayuné Porque Amara me dijo como ¡Feliz cumpleaños! Te debo unos fríjoles Yo dije buenos melos va a traer hoy Pero es que como voy a traer aquí fríjoles Se me quedaron los fríjoles Tengo hambre ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Si tu nabias te deja sola Dime que yo paso a buscarte Solo me vas a dar un par de horas Y ese cabrón no vale desperdarte ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.